¡Hola amigos! ¿Cómo están? Les habla Sebastián, el fundador del canal de YouTube Instinto Primitivo Ergans. Bueno, en esta oportunidad, como dice el título, venimos a presentar el visor nocturno de Discovery Optics NB001. Bueno, viene presentado de esta forma, con su certificado garantizado, con su manual de instrucciones Discovery y con esta hermosa caja bien protegida, para que todo llegue a tus manos de la mejor forma posible. Vemos aquí, el aparato en cuestión, que tenemos un ocular de goma, para que no nos lastime si nosotros chocamos contra el ocular. Viene con dos llavecitas Allen, viene con una batería 18650, la cual está puesta, ya lo puse, y viene con suplementos para todo tipo de mira. Aquí lo que vas a poder saber y conocer de este aparato es cómo se ve y las diferentes configuraciones que tiene, y por supuesto, vas a poder también tener la posibilidad de acceder a este hermoso visor, el cual nosotros tenemos aquí para la venta en stock, para que tú puedas salir a tus cacerías nocturnas totalmente equipado. Vale aclarar también, que el mismo cuenta con una resolución Full HD, puede grabar video, puede sacar fotos, y tiene otras funciones que la vamos a ir viendo. Así que bueno, quédate para poder ver en detalle todo, absolutamente todo, lo que ofrece este visor nocturno Discovery NB001. Una de las funciones más destacadas de este visor es que la batería está puesta en el visor, aquí en este lugar, y viene con un cable USB para cargar la misma sin tener la necesidad de quitarla. Entonces, levantando aquí, vemos que tenemos el acceso para poner el cable USB que viene ya propuesto dentro del visor, para poder cargar la batería sin tener que quitarla del lugar de almacenamiento. Y vemos también allí de paso, el lugar donde se le puede poner la tarjeta microSD de hasta 64 GB de memoria. Miren amigos, acá tengo una Discovery modelo Hi, una 4.16x44, segundo plano focal, una excelente, miren una mira preciosa. También la tengo disponible, bueno, vale aclarar a todos los que están viendo el video, que yo soy distribuidor autorizado de la línea Discovery. Así que si necesitan miras de primer plano o segundo plano focal, pueden charlar conmigo, y yo les voy a asesorar de acuerdo a la necesidad de cada uno de una manera objetiva. No como vendedor, sino como cazador. Así que bueno, vamos a montar nuestro visor en esta Discovery Hi, 4.16x44. Mira que linda, viene con paralaje lateral, viene con la gotita de nivel allí, bueno, viene con torretas bloqueables, reseteables. Viene con panal de abejas y tapa fleopen y anillas, ¿sí? Así que cualquier cosita que quieran saber de esta, me avisan. Aguanta el retroceso de fusil 308 tranquilamente. Bueno, volviendo acá al visor. El visor trae estos suplementos, son 4, ¿sí? De muy buena confección para los diferentes tipos de mira. Mira, fíjense, arranca con una apertura de ocular muy chiquita, creo que es de 40, y terminas en una apertura de 52. Así que imagínense, todo esto está para utilizar en el suplemento. Entonces, ¿de qué manera uno tiene que poner esto? Y primero tiene que saber el diámetro del ocular, de la mira, y entonces elegir entre estos cuál es el que mejor le calza. Y luego, vamos y le ponemos este adaptador o suplemento, que es el que a nosotros nos va a dar la fijación del visor en conjunto a la mira telescópica que tengamos. ¿Ven? Ahí está puesto, ¿sí? Con el suplemento que va. Tenemos dos tornillitos Allen. También vale aclarar que absolutamente todos los anclajes son de aluminio mecanizado en CNC y con una pintura, no sé si es electroestática, pero la verdad que tiene una apariencia notable, pero de una manera positiva, por supuesto. Una vez que lo tenemos nosotros puesto, afirmamos un poquito estos Allen con la llavecita Allen que viene provista en el visor para que esté un poquito más fijo, ¿sí? No lo ajustamos completamente, sino que simplemente lo aseguramos para que no se nos salga en el momento de anclaje con el visor. Si llegaste hasta acá es porque te está interesando el video. Y si te interesa el video es porque te interesa el visor. Y si te interesa el visor, podés conseguirlo conmigo al 11-62-75-07-72. Garantía de un año conmigo, así que podés adquirirlo conmigo. El mejor precio del mercado lo vas a encontrar con Instinto Primitivo Airguns. Bueno, el visor viene con esto acá, por supuesto, está atornillada, ¿sí? ¿Ven? Entonces lo sacamos y lo ponemos acá. ¿Vieron? Entonces esto queda así. No lo muevas, por favor. Y acá le ponemos este reductor de teflón, el que le había mostrado recién. Y cuando hacemos eso, lo que tenemos que hacer es muy sencillo, miren. La fijación. Está de acá, así para acá. Ahí. ¿Ven? Entonces, una vez que lo tenemos ahí, lo ajustamos y listo. Ya de acá no se nos va a mover más. Entonces, ¿se acuerdan que no lo habíamos ajustado? Entonces lo que hacemos, lo ponemos en plano. Bueno, y ahí, y una vez que lo tenemos ahí, ajustamos la llave. Así que, fíjese, lo presionamos y esto no se mueve. Y nos quedó, obviamente, el equipo armado. Miren qué lindo está. Miren qué lindo. Ahí nos quedó. Una de las cosas que esto tiene, que me gustó mucho, para algunos le va a servir. Bueno, las correcciones las tienen este para deriva y este para altura. Este para deriva y este para altura. Es inflarrojo. ¿Cómo se pone el inflarrojo? Apretando este botoncito del medio. Tic. Ahí está. El inflarrojo. En este caso, a mí no me va a servir porque toca acá y toca acá. ¿Entiendes? Pero las personas que no tengan esto, le va a venir de 10 para tener una referencia con el inflarrojo. ¿Sí? ¿Y cómo se apaga? Nuevamente apretando este. Y listo. Ahí está apagado. Miren. Bueno, ustedes no lo van a ver, pero... Tiene una crucecita roja. Una crucecita roja. A ver si lo... A ver si lo bajo el... A ver. Bueno, ahí más o menos lo van a ver. A ver si lo corro. Ahí está. Ahí. ¿Ven la crucecita? Y se la puede... Se la puede corregir. ¿Ven? A la crucecita. Para hacerla coincidir... Con el retículo. ¿Sí? Así que mirá. Ahí quedó la crucecita. Miren. Bueno, no sé. A ver. Bueno, ahí. Bueno, de paso ya les muestro cómo se ve. Miren cómo se ve. Esto está... Está construyendo hasta 60 metros. Les digo que se ve mucho mejor en vivo. Lo bajamos. Ya que está, vale destacar, chicos, que este visor es apto para PCP y también para algunos calibres de fusil. Por ejemplo, un 308, banca bien, un 270, un 243, aguanta muy bien. Obviamente 22LR, 17HMR también. Así que bueno, para que lo tengan en cuenta. ¿50 metros? Nada, se ve un espectáculo. Miren esto. Miren esto. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 aumentos tiene esto. Bueno, amigos, ahí vimos cómo se ve con este visor. No hice otras pruebas. ¿Por qué razón? Porque tengo luz de frente y entonces obviamente la luz afecta muchísimo a lo que son los visores nocturnos. Esto, lo ideal sería haberlo probado en un campo 100% oscuro, sin ningún tipo de luz de frente. Y entonces se podría llegar a ver todas las virtudes de este hermoso visor. Algo que no lo mencioné ahí es que, miren, si ustedes están tirando a una distancia bastante alejada, girando esto le da más intensidad a lo que es la luz del IR, ¿se entiende? Siempre es recomendable hacer la nitidez o alcanzar la nitidez con esta ruedita. Es muy sensible, entonces en la medida que vos cambias de distancia, sin lugar a dudas vas a tener que mover esta ruedita. Y si cambias el zoom de la mira, también indefectiblemente tenés que cambiar el zoom de la mira. ¿Cuál es el zoom recomendable para usar con los visores? Y generalmente el visor nocturno se utiliza o para hacer una cacería al acecho, entonces tenés un tiro de 50 o 60 metros, o bien caminando a la viscacha podés tranquilamente usar este aparato, y a la viscacha se le tira más de 50 o 60 metros. Y para eso, con un zoom de 6X va, pero recontra re bien sobrado, porque no tenés una parábola tan extraña y extensa como para poder compensar. Y entonces ya apuntando en la cruz directamente, básicamente es como que haces target, pegás en Killzone. Entonces, con eso es suficiente. Y por los que se preguntan, ¿no? De qué material es, miren, es todo aluminio mecanizado en CNC, es impresionante. No tiene cosa plástica, ¿no? He visto, lo único que tiene que no es de aluminio, este es el protector de silicona para los ojos, y listo. Después, el resto, absolutamente, inclusive hasta la tapita esta, donde se aloja la batería 18650, está confeccionada en aluminio. Así que, lo que es la manufactura de esto es impresionante. Ah, y vale destacar también que acá tiene corrector de dioptría, ¿sí? Entonces vos también con esto podés alcanzar lo que es la nitidez, y la regularidad en cuanto a la visión de retículo. Así que, bueno, amigos, miren, yo se los muestro más bien detallado. Así ya vamos terminando este video. Gracias por haberlo visto. Espero que ustedes puedan disfrutarlo, así como yo lo disfruto. Y para cualquier cosa, ya saben, ustedes tienen mi contacto ahí en el título. Mándenme un mensaje y pueden hacerse de esta hermosa adquisición. Hay muchas personas que pueden llegar a venderlo aquí, pero bueno, yo me tomo el tiempo para todos ustedes de poder hacerle este, y asesorarlos personalmente a cada uno para que puedan instalar su visor sin ningún tipo de problema. Y para, obviamente, ofrecerle toda la gama de productos de Instinto Primitivo Ergans. Así que, bueno, sin más, amigos, a todos ustedes los saludo, y que tengan el resto de lo que queda de este año bendecido por Dios. Así que, bueno, a todos ustedes les mando un fuerte abrazo a la distancia, y los espero en el próximo video de Instinto Primitivo Ergans.